En la zona más alejada de la tierra una noche de octubre la más tétrica del año se cernía una maldición, sobre la aldea celta. Los aldeanos se apresuraban a encender fogatas para mantener a raya los horrores que Samain, la festividad pagana, desataba sobre ellos. El joven druida Atair encendió la gran hoguera ceremonial mientras pronunciaba hechizos arcanos para aplacar a los espíritus. Las llamas proyectaban sombras siniestras sobre los rostros aterrorizados. De pronto, el viento huyó entre los árboles. La tierra pareció estremecerse y las llamas se agitaron frenéticamente. Entre las tinieblas surgieron las siluetas nebulosas de los antepasados fallecidos, susurañas voces gimiendo maldiciones. Los aldeanos huyeron despavoridos, persiguiendo por las sombras que cobraban forma monstruosa. Pero no importaba cuánto corrieran, las voces fantasmagóricas susurraban justo detrás de ellos, atravesando sus almas heladas de pavor. Esa noche, Samain desató su ira sobre los vivos. A la mañana siguiente, solo quedaron cenizas humeantes de la aldea. Los espíritus demoníacos habían cobrado su ofrenda y regresaron al inframundo. Pero volverían una vez más cada vez que se abra el velo de las creencias humanas entre los mundos, la próxima noche de Samain ahora renombrada por costumbres y creencias cristianas mezcladas, que arribarían a las islas micanicas, dándole una sacra máscara, disfraz con dulces e inocencia, como la noche de brujas ha vuelto. ¡Gracias!